Mientras tanto, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana hizo público un comunicado en el que rechaza los actos de violencia ocurridos en Europa y en el Medio Oriente. Durante los últimos días, en el documento se puntualizó que tanta barbarie nos deja consternados y nos hace preguntarnos cómo el corazón del hombre puede idear y realizar actos tan horribles. Ante tales hechos intolerables, no se puede no condenar la incalificable afrenta a la dignidad de la persona humana. Gracias por ver el video.